La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Carlos en la línea telefónica Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Carlos? Aquí estamos Qué bueno, nos da gusto saludarte, Carlos ¿De dónde nos llamas? De aquí del monte Ándale ¿Y no hace frío? Sí, algo Estoy un poco más de la garganta A ver si... Ah, no, no, no Pues tranquilo, Carlos ¿De dónde es originario? Oh, de Claxcala Al otro día había hablado Oh, ya habías llamado, ¿no? Sí Pues ahí está ¿Y qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Sí, sí, aquí estamos ¿Y qué nos platicas esta noche? Oh, pues les iba a contar un relato del de la Llorona O sea que ya no nos lo vas a contar No, sí, pero como estaban hablando de eso del... No, todo es bueno, todo es bueno ¿De los inciensos? No, está bien Este... Cuando estaba yo en México también me pasaba eso de que se me echaban encima Oh, también Ajá Y siempre y cuando... Y después de que me vine para acá Ajá También... Este... Este... Tardó como un mes y otra vez volví... ¿Qué qué? A sentir eso Del famoso de subió el muerto, ¿no? Ajá Ajá Sí, a donde iba yo siempre sentía yo eso cuando estaba yo solo Ajá Aunque estuviera despierto Fíjate que eso de... Se me subió el muerto Digo, puede ser que sea algún tipo de... De energía o de espíritu, ¿no? Pero yo le tiro más a que es cuestión... De... De uno Ya ves que los médicos dicen que es la parálisis del sueño Ajá No, pero ahí ves que estoy despierto y siento así Ajá Y te digo, yo creo que algunas veces sí viene siendo Porque a todos, yo creo que a todos no hay excepción De que nos haya sucedido eso De que de repente estás entre dormido y despierto Y viene una parálisis arriba de ti O sea, sientes que no te puedes mover Y lógico, se siente feo, ¿no? Sí Y siempre, antes soñaba yo Ajá Que me perseguían o que me corteaba A veces ya va hasta con el diablo Ándale Me corteaba siempre No, pues ya no cenes tanto, Carlos No, no A veces no cenaba mucho O sea, normal Y hasta que compré Ese es el incenso de sangre de dragón Ah, ok Dragon Blood, sí Ajá Sí, ya más o menos O sea, se me ha quitado ¿Oh, sí? Sí Oh, qué bueno Sí, utilízalo con mirra Dicen que con mirra también Sí, también da Y el Sandalwood El Sandalwood, creo El Sandalwood Y hay otro por ahí ahorita Me acuerdo Sí, son cuatro los que se utilizan Para limpiar bien el asunto, ¿no? Sí, pero seguido sentía yo A dónde iba yo Y en la noche sentía yo Que alguien me seguía siempre O cuando veía un espejo Ajá Que tenía un espíritu Que me andaba siguiendo Pero que tenía otro Un espíritu bueno Que me cuidaba Que te cuidaba Ajá Sí, sí, sí No, yo pienso que sí De repente tenemos seres Que cuidan de cada uno de nosotros Vienen siendo el famoso ángel De la guarda muchas veces Ajá, sí Era lo que me decía Y es ahí donde uno Pues tiene que tener eso en mente De que uno no está solo Cuando esto llega a suceder, ¿no? Cuando me vine para acá Le dije Bueno, que fui otra vez Con otro señor Ajá Y me dijo que Que me andaba buscando Según el espíritu malo Ajá Por eso que también Se vino para acá Ajá Según lo que me dijo Sí, hay tantas cosas ahí De repente, Carlos Pero pues te agradezco muchísimo Por compartir esto con nosotros Y, bueno, gracias por estar atento Al programa Un abrazo a la distancia En esta noche madrugada Continúa marcando El 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Tenemos a Antonio En la línea telefónica Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Antonio? Sí, aló Buenas noches Una pregunta ¿Se oye bien el celular? Perfectamente bien, Antonio Ok, sí Es que lo tengo en speaker Bueno, sí Yo le estaba relatando, Víctor Al que me atendió Sí Fíjate, yo tenía 14 años Lo curioso del caso A Francisco Que él siempre la llamaba Francisco Entonces viene el señor Caminé a la calle Caminé a la calle Ahora, ¿tú hablaste con la policía O la policía Y me había dicho en varias ocasiones Tremenda, tremenda, tremenda y eso ayudó también cuando yo comenté Pero yo pienso que si eso hubiera pasado ahí en este país a lo mejor estuviera preso Porque como ellos se dieron cuenta Que era un chavalillo y que no tenía mucho tiempo en el lugar y no conocía muy bien la área Estaba de campo ahí con mis abuelos Y entonces ellos pudieron investigar quién era Francisco Claro Y entonces se dieron cuenta Pero fue algo bien, este De primero me daba mucho pánico porque Tú sabes, algo así, no, muy, este, fue muy real Increíble eso, eh, lo que te pasó Lo que posiblemente sucedió es de que esta chica O el espíritu de esta chica estaba buscando Alguien con quien poder, eh, pues Decir lo que había sucedido, ¿no? Exacto Y en este caso tal vez vio en ti que eres una persona sensible Y ahí fue que hizo contacto contigo, ¿no? Pero, pero no, esto confirma realmente De que puede haber un enlace de repente Entre el más allá y nosotros Sobre todo cuando, pues me imagino Que el espíritu de esta chica buscaba Un tipo de, 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 de venganza Bueno, no es venganza la palabra correcta Pero que se dieran cuenta que había ocurrido, ¿no? Ayudar, sí Y yo pienso, fíjate Que yo pienso que sí Tal vez me pudo haber dicho lo que pasó Pero no recuerdo Porque tengo muy, ese problema Yo sueño y el siguiente día no me acuerdo Parte del sueño, o sea Con una regresión Yo creo que sí recordarías lo que sucedió, ¿eh? Ah, creo que sí Pero yo me negaba a pensar que fue cierto Porque fue algo que A lo mejor también pude ver abierto la puerta de la casa Y nadie supo y entrar y cerrarla O sea, eso es lo que a mí me aterrorizaba Decía yo, pude ver abierto la puerta y caminar hasta allá Porque lo sentí muy real, muy real Como que Pues, con una regresión Te puedes dar cuenta que sucedió Si fue sueño O realmente fuiste caminando hacia allá Sí, pero fíjate que a veces me niego A querer pensar en eso Pero estuve escuchándolo No hace mucho a ustedes Y que se trata de temas así Pues dije, voy a compartir esta historia con ellos A ver, este ¿Verdad? Interesante, Antonio Pues te agradezco mucho por compartir esto con nosotros Y bienvenido al programa de Los Desvelados, Antonio Gracias a ustedes Ustedes me van a hacer todas las noches Ahora tengo el turno de noche Y pues, siempre Ahí el emisor ha prendido Bienvenido Antonio, pasa la voz Y te agradecemos muchísimo Por estar pendiente del programa De Los Desvelados Nosotros vamos rapidísimo a nuestra pausa Regresamos para seguir platicando Con todos ustedes en esta noche En el único y original programa De Los Desvelados Para seguir escuchando más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!